Análisis del rostro de Antonio Pedro Infante Hola que tal amigos como están? Antes de iniciar con este video los invito a regalarme un me gusta para que youtube recomiende este video, bienvenidos hermanos del misterio Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de que hablar sigue la polémica, siguen las dudas, siguen los grandes misterios en torno a su escondida verdad y es que cada vez más personas están convencidas de que si era Pedro Infante pero aún muchos individuos manifiestan en las redes sociales su desconfianza si eres nuevo en esta temática te diremos que existe una teoría que señala que Pedro Infante no murió en 1957 sino que permaneció estando entre nosotros hasta el año 2013 que se cambió el nombre y se presentaba como Antonio Pedro hoy intentaremos realizar un sencillo análisis del rostro de este personaje utilizaremos simplemente la superposición de algunas líneas para comparar los rostros de Antonio Pedro y de Pedro Infante así es amigos, entonces para esto vamos a hacer uso de esta aplicación en la cual podemos encontrar una fotografía pues sencilla de Pedro Infante este rostro y mira vamos a poner aquí la imagen de Antonio Pedro la fotografía de Antonio Pedro en casi casi la misma posición es probable que no sea muy exacta la posición del rostro pero bueno es lo más cercano posible vamos a utilizar este, mira al comparar al poner esta sencilla línea amarilla que va de la oreja hasta la parte del bigote la base de la oreja hasta lo que es el bigote puede observarse evidentemente que existe un pues una notable característica similar entre ambos personajes si seguimos colocando estas líneas podremos observar sorpresivamente que coincide perfectamente el tamaño de la oreja, mira con la posición de los ojos, la nariz hay una concordancia esto rompe amigos con aquel mito de que las orejas de Pedro Infante y de Antonio Pedro eran diferentes y de diferente tamaño es evidente claro como te comento que la posición exacta de la cabeza no es la misma varía muy muy poco varía realmente pero puedes observar ahí más o menos una idea de lo que estamos hablando ahora si seguimos colocando estas líneas sencillas podemos observar que efectivamente mira la forma del pelo este hueco que se ve claramente en esta parte está claramente reflejado aquí sencillamente que el bisogné que utilizaba Pedro Infante tú sabes que Pedro Infante pues tenía muy poco pelo estaba calo prácticamente del de la frente mira el bisogné era diferente al que utilizaba en su época ya muy adulta o de anciano mira este es un bisogné también amigos es evidente aquí está y bueno pues el de Pedro Infante era otra moda eran otros tiempos evidentemente él pues se lo ponía de una manera diferente no así Antonio Pedro pero aquí está muy bien marcado este contorno del cabello está muy bien delineado observa las patillas prácticamente están en la misma concordancia entonces bueno seguimos colocando en líneas esta línea mira se corresponde exactamente amigo amiga con la barba con el mentón de Pedro Infante hay una clara concordancia hay una clara similitud hay una clara simetría entre el rostro de ambos personajes que al final pues tú sabes que son el mismo los ojos mira la línea que cruza los ojos prácticamente coincide amigos perfectamente mira observa este espacio de la oreja que es exactamente el mismo espacio que está sobre esta parte superior de la oreja ahora esta línea pasa por el ojo y el otro ojo queda pues queda descubierto lo mismo sucede en la fotografía de Antonio Pedro claramente podemos observar amigo amiga la misma simetría podemos seguir colocando imágenes que nos dan una clara idea en este caso del tamaño de la nariz nos da una clara idea una clara concordancia entre la frente y la frente de Pedro Infante podemos seguir utilizando mira esta X como una especie de para comparar ambos ojos ambos ojos con relación al resto del rostro y podemos ver la misma similitud la misma simetría nuevamente en Antonio Pedro mira esta parte de la nariz es prácticamente la misma se cruzan ambos ojos se cruza aquí hay una diferencia notable amigo pero tú puedes observar que la foto de Pedro Infante es un rostro que está un tanto serio mientras que la fotografía de Antonio Pedro está claramente sonriendo entonces el rostro se alarga la boca se alarga porque está sonriendo es evidente la sonrisa no así en Pedro Infante el cual se observa un tanto más más serio amigo amiga ahora mira si utilizamos el siguiente análisis que a mí me llamó mucho la atención mira coloreando el rostro de Pedro Infante con este color este especie de color púrpura rosita púrpura algo así podemos delinear perfectamente el contorno del rostro y que crees amigo si copiamos este este mismo color lo copiamos y lo colocamos en el rostro de Antonio Pedro amigo o amiga vamos a observar sorprendentemente que exactamente coincide con el rostro de ambos personajes es la misma característica coinciden perfectamente este color esta máscara de color que hicimos al copiarla coincide perfectamente en el rostro de Antonio Pedro entonces existe una clara similitud amigo o amiga solamente que hay una gran diferencia este es un rostro joven y este es un rostro en una edad muy avanzada evidentemente las personas cambian los rostros cambian rotundamente vamos a hacer un video posterior para que veamos como muchos famosos han cambiado de rostro significativamente de cuando eran jóvenes a cuando fueron unos ancianos sobre todo Pedro Infante que cuando estaba joven en su época artística pues él era maquillado continuamente las pequeñas imperfecciones del rostro le eran cubiertas con maquillaje en todo momento muy cuidado el rostro de Pedro Infante en aquellos años no así el de Antonio Pedro en una etapa madura que ya observamos claramente que no pues es diferente prácticamente además que muchas cosas de su rostro cambiaron bueno vamos a quitar estas líneas amigos que pusimos un momento hace un momento vamos a quitar a retirarlas para hacer otro pequeño análisis mira vamos a colocar el rostro de Antonio Pedro encima del rostro de Pedro Infante amigo amiga mira y observamos amigo observamos yo no sé tú nunca había hecho de esto de esta manera créanme que estuve un ratito tratando de descubrir esta cuestión y cuando puse el rostro de Antonio Pedro encima del rostro de Pedro Infante amigos yo pues yo me emocioné puedes observar amigo el rostro en la misma posición un rostro con otro y puedes observar amigo amiga que prácticamente estamos hablando del mismo personaje el mismo personaje claro está con arrugas claro está con el rostro más un poco más gordo Antonio Pedro si el rostro cambia el bigote ya no está nada arreglado el de Pedro Infante es un bigote muy delineado el de Antonio Pedro ya es un bigote que no que no se delineaba como el de en su juventud por eso se ve claramente diferente mira se dejó el bigote pues crecer y no así Pedro Infante era otro tiempo amigos eran otras modas mira ahí está coincide las orejas son las mismas los ojos son los mismos la nariz la boca todo prácticamente no se diga el la frente ahora mira vamos a colocar aquí mira esta estas flechitas nos indican esta pequeña cicatriz que puedes observar aquí que me parece que se realizó en la película a toda máquina creo que fue allí y si no fue allí fue en el en el accidente aéreo que tuvo en su con Lupita en su primer accidente bueno el hecho es que aquí tiene una cicatriz Pedro Infante y Antonio Pedro y la misma cicatriz puede observarse aquí muy ligeramente en el rostro de Pedro Infante aquí está amigos solo que el rostro de Pedro Infante está claramente más iluminado que el rostro de Antonio Pedro ahora mira la barba partida para todos aquellos que decían que Antonio Pedro no tenía la barba partida como Pedro Infante amigo aquí es claro es evidente esta fotografía aquí se observa claramente la barba partida de ambos personajes ahora la cicatriz de la frente tú puedes observar aquí claramente se observa los restos de una cicatriz los restos de lo que alguna vez fue un terrible accidente si aquí está mira y aquí muy ligeramente se observa la cicatriz y es que como te comento el rostro está muy iluminado el rostro de Pedro Infante y no permite observar claramente pero en Antonio Pedro se observa aquí el rostro en su rostro se observa claramente una cicatriz las ojeras mira claramente amigos se observa que los ojos de Pedro Infante ya poseían en una edad temprana cierta cantidad de ojeras marcadas mira mismas que se desarrollaron notablemente en Antonio Pedro mira pero pues corresponden al mismo individuo aquí podemos observar joven y anciano ahora las cejas mira muchos han estado diciendo una y otra vez que Antonio Pedro no tenía las cejas como Pedro Infante volvemos a lo mismo es algo similar a lo del bigote mira Pedro Infante en su juventud se delineaba la ceja de una manera más notable para lucir en todas las películas y en todas las presentaciones que hacía su ceja tenía esta forma que hemos tratado aquí de delinear sencillamente misma que se corresponde con la ceja de Antonio Pedro simple y sencillamente que Antonio Pedro ya era un tanto descuidado en estas cuestiones observa tú que su ceja ya no tiene un claro contorno pero si se observa la forma la forma de la ceja pero un tanto descuidada y en Pedro Infante pues es evidente que sigue allí con muy bien cuidadita verdad ahora pues otra característica aquí está nuevamente lo que comentábamos al inicio la frente amplia esta frente muy contundente que es una de las características del ídolo inmortal los cachetes mira Pedro Infante era cachetón si era cachetón claro que está en una etapa de juventud pero tenía cachete Pedro Infante mismo que podemos observar ya un poco más más marcado en Antonio Pedro solo que aquí la diferencia mira es que Antonio Pedro está sonriendo entonces esto marca más el cachete pero amigo amiga observamos prácticamente la misma característica finalmente pues tratamos de superponer la mitad del rostro de Antonio Pedro con la de Pedro Infante para ver qué sucedía y pues mira nos llevamos la sorpresa nuevamente al observar una gran similitud aquí está lo que mirábamos en el análisis anterior al poner el rostro de uno encima del otro amigo amiga podemos observar que se trata prácticamente del mismo individuo en una edad joven y en una edad adulta entonces bueno amigos pues este era el análisis que queríamos realizar de el rostro de Antonio Pedro y Pedro Infante que bueno pues tú eres aquí el que nos va a decir su punto de vista verdad qué opinas amigo amiga qué opinas acerca de esta temática de Antonio Pedro y Pedro Infante y bueno pues esto fue todo por hoy si el video te gustó regálame un like para que youtube recomiende este video a más personas suscríbete y activa la campanita de notificación y bueno pues déjanos tus comentarios qué opinas acerca de esa temática de Antonio Pedro y Pedro Infante igual si tienes alguna sugerencia de temática con relación a este personaje que nos la puedas dejar o tienes información relevante importante en torno a este misterioso caso puedes proporcionárnosla aquí enviándola en los comentarios o también a nuestro correo electrónico que está en la descripción de este video y bueno pues eso fue todo por hoy espero les haya gustado el video les mando un abrazo un saludo a todos los hermanos y hermanas a todos los hermanos del misterio también los invito a visitar mi primer canal el misterio misterioso estamos subiendo contenido muy interesante allá estamos subiendo todo acerca de la vida de Pedro Infante en su primera etapa antes de 1957 así que si quieres descubrir los secretos de Pedro Infante vea mi canal el misterio misterioso acá vemos Antonio Pedro allá vemos Pedro Infante y bueno pues yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye